Música Como ha cambiado todo alrededor El aire al respirar no sabe igual El frío se ganó mi habitación Y ahora vive entre mis cosas Tu espacio en el colchón Hay polvo en la ventana del salón Y platos sucios en el comedor Tu foto la he cambiado de rincón A veces que hablo si me abudo Mi desesperación Nada, nada es igual sin ti Sin el toque de tus manos Mi propio mundo me parece extraño Nada, nada es igual sin ti Y digo poco si te cuento Que más que solo me has dejado muerto Nada, nada es igual sin ti Y nuevamente comencé a fumar Y nadie te suelo tras luchar No estás para decirme que hago mal Nada, nada es igual sin ti Y me aprovecho de tu ausencia Sin dejarte de extrañar Nada, nada es igual sin ti Sin el toque de tus manos Sin el toque de tus manos Sin el toque de tus manos Mi propio mundo me parece extraño Nada, nada es igual sin ti Y digo poco si te cuento Que más que solo me has dejado muerto Sin tu amor Sin el toque de tu amor Si tu amor se renubla el día No hay lugar para fantasías No hay lugar para fantasías No hay lugar para fantasías Si no duro del apuro y negro Si no estás de nada Sin el toque de tus manos Sin el toque de tus manos Mi propio mundo me parece extraño Nada, te digo poco si te cuento que más que solo me has dejado muerto Nada, nada es igual sin ti Oh, nada, nada es igual